Cruzamos el océano Atlántico para irnos a una África que está muy convulsionada, ¿no, Ley? Así es, porque se dio otro golpe de Estado, y ya es el sexto en tres años. Hace poquito hablábamos del golpe en Níger, que fue a finales de julio, pero bueno, Mali, Burkina Faso, Guinea, Sudán, son algunos de los países que se suman a la lista de países que tienen fuerzas armadas que destituyen a los presidentes electos, en algunos casos electos, porque la verdad que la democracia en África no está muy consolidada al estilo liberal occidental, y en este caso se dio en Gabón. Pero vamos a poner un poco en contexto qué pasa en Gabón, que es un país de la costa occidental africana, que es donde se están dando los golpes. Ahí gobernaba Ali Bongo, que hasta ayer era presidente de ese país, hacía 14 años que gobernaba, y había ganado unas elecciones para su tercer mandato. Unas elecciones muy cuestionadas, porque no eran muy transparentes, que digamos, no había observación internacional, ahora vamos a hablar también de eso, pero el papá de Ali Bongo, Omar Bongo, gobernaba Gabón, había gobernado Gabón, le pasó el poder a su hijo, pero 40 años, o sea, estamos hablando prácticamente de una dinastía. La dinastía Bongo gobernando cerca de 56 años Gabón. Esto para que tengan en cuenta, porque también vamos a hablar acerca de cómo son aliados occidentales, los Bongo. Te decía, las elecciones fueron muy cuestionadas, sobre todo internamente en Gabón, porque no había garantías de que fueran legítimas. No cumplían con los estándares democráticos de los que tanto se jacta Occidente, cuando va con la vara de qué democracia sí y qué democracia no. Pero, a ver, una vez que se consuma el golpe de Estado, sí hay un rechazo de Washington, de la Unión Europea, y se pide un retorno a la democracia, una democracia entre comillas, porque no era una democracia, insisto, que cumpla con los criterios occidentales. Pero como era un aliado de Occidente, Ali Bongo, sobre todo de Macron, bueno, se puede haber excepciones, y acá está la doble vara burda, descarada, en este caso de la Unión Europea. Vamos a ver ahora un videíto, yo ahora estamos al aire para la radio, voy a ir comentando con los subtítulos, porque el presidente Ali Bongo vitaliza, en realidad, filtra un video que se vitaliza al poco tiempo, él hablando en inglés, y le habla sobre todo a la comunidad internacional, esperando algún tipo de ayuda por parte de los aliados de Bongo, que son los aliados occidentales. Escuchemos lo que decía el ahora expresidente de Gabón. Me han detenido a mí y a mi familia, mi hijo está en algún lugar, dice Bongo, está en su casa, mi mujer está en otro lugar, y yo estoy en la residencia ahora mismo, pero no sé lo que pasa, no pasa nada, está como desconcertado, estoy llamando para hacer ruido, dice, hagan ruido, hagan ruido de verdad, ahí escuchábamos al presidente, ex presidente de Gabón, puesto que en ese momento evidentemente se estaba llevando adelante el golpe, después se consuma, y ahora Bongo está detenido. ¿Por qué es importante remarcar lo de la democracia, el cuestionamiento a las elecciones, y a este señor Bongo que viene de su familia gobernando hace casi 60 años, Gabón? Bueno, porque Macron, cuando hace sus giras, ¿acordás que hemos charlado de la gira de Macron? Sí. Allá por marzo. En el Congo, por ejemplo, ¿no? Que fue al Congo, y ahí recibió, la verdad que, un reto del presidente de la República Democrática al Congo. Pero una cuestión, que el Congo es justamente el imítrofe de Gabón. Sí. En esa misma gira, Macron estuvo en Gabón. Estuvo en Gabón, fue el primer país que visitó. Claro. Porque es un país aliado de Francia. Fue el primer país que visita, fue muy bien recibido por Bongo. Así que, obviamente, hay mucha preocupación en una Francia que pierde Níger, y ahora pierde Gabón. Hay que ver qué pasa con el correr de los días, porque, como te decía, a ver, hay que esperar porque uno, a ver, de antemano no podemos decir, es un golpe prorruso o antifrancés. Hay algunas características que dan a entender que es parecido a lo que ya viene pasando en los países cercanos. En Níger, en Burkina Faso, en Mali. Se pueden hablar de golpes de Estado anticolonialistas. Eso es lo que te iba a decir. Los militares que toman el poder hablan en contra del colonialismo. De alguna manera, se hacen carne de un sentimiento que corre por abajo en la población, que es este sentimiento antifrancés. Y lo expresan. Cuando llevan adelante el golpe de Estado, lo que dicen es queremos terminar con esta relación colonial que tenemos con Francia. También hablan del saqueo de los recursos. Gabón es un país petrolero que es parte de la OPEP. Sin embargo, es un país muy empobrecido. Lo mismo que hablábamos en Níger con el uranio. Y otro tema también central, y ahora lo ven en las imágenes, es que es un golpe que tiene fuerte apoyo popular. De hecho, la gente cuando se anuncia el golpe sale a festejar con las banderas de Gabón. Son lo mismo que vimos en Níger. Y en Burkina Faso también. Y en Burkina Faso y en Mali. Hay un apoyo popular a los golpes que llevan adelante las fuerzas armadas contra estos líderes africanos que gobiernan y tienen lazos muy estrechos con un occidente que hoy por hoy en África está muy cuestionado porque aparecen otras fuerzas como la China, como la rusa, otros aliados potenciales que vienen a proponer otro tipo de relacionamiento. Claro, la cooperación. A ver, dijiste, Níger, Burkina Faso, ahora Gabón, y me faltan tres más, ¿no? Que fueron, son seis golpes en tres años. Sudán, Guinea. Sudán, bueno, al sur de Egipto es un país muy grande. Así es. Y muy conflicto, y también hay mucho conflicto. Y Guinea también. En el medio también está el tema del terrorismo, también cuál es la justificación que tiene Francia, que tiene Washington para tener sus bases. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero primero vamos a escuchar al vocero del gobierno militar, que es el coronel Madombi, que, bueno, comunicaba a su gente, al pueblo de Gabón y al mundo, que se estaba llevando adelante un golpe de Estado. Se informa a la comunidad nacional e internacional de que el señor Ali Bongo Ondimba está bajo arresto domiciliario. En nombre de la gente de Gabón y como representantes institucionales, hemos decidido defender la paz poniendo fin al régimen actual. Quedan anuladas las elecciones generales del 26 de agosto de 2023 y sus resultados amañados. Se cierran las fronteras. Todas las instituciones de la República han sido disueltas. Ahí lo escuchaban, ¿eh? Al vocero que decía, al pueblo de Gabón es finalmente nuestra oportunidad para ser felices. Que Dios y los espíritus de nuestros ancestros bendigan a Gabón. Honor y lealtad a nuestra madre patria. Llamando también a ver un toque de queda, como siempre, que hay un golpe de militar, pero la gente de todas maneras sale festejando, y lo veíamos en las imágenes, con las banderas y apoyando este golpe de Estado. Porque también se termina... A ver, estamos hablando de una familia que estaba gobernando hace casi 60 años, Gabón. No, digamos, es un punto de inflexión. Ya habían habido intentos de golpe que no pudieron llevarse adelante, que no fueron exitosos, pero ahora hay otro panorama. Porque, y acá me parece que hay un punto de convergencia en los militares que deciden tomar el poder, que es, evidentemente, se puede llevar adelante un golpe de Estado, hoy por hoy, y es eficaz ese golpe, porque se mantiene. De hecho, bueno, en Níger, por ejemplo, se habló de intervención. Sí, todavía es una posibilidad de COWAS, de la CDAO, intervenir. Pero es cada vez más difícil, porque ya Mal y Burkina Faso dijeron se meten a Níger y también nos metemos nosotros. Los Argelia, por ejemplo, también dijo que se iba a involucrar en caso de que haya una intervención. O sea, no es tan fácil como antes para algunos organismos intervenir cuando las cosas se dan de manera contraria a los intereses occidentales. Recordemos que la CDAO sería como la OEA, acá en América Latina, ¿no? Exactamente. Que sería la herramienta imperial de la OTAN en África, que tenía base en Nigeria. Sí. ¿No? Que es ex-colonía británica. Bueno, ahora vamos a hablar también de Níger y de la base de drones de Estados Unidos y también cómo están los franceses y los estadounidenses viendo de qué manera reaccionan ante este nuevo panorama. Pero... Un paréntesis nomás, cuando decimos golpes anticolonialistas, en la historia argentina tenemos el golpe del 43 del Grupo Oficiales Unidos, que es un golpe anticolonial. Sí. Que terminó con una falsa democracia, ¿no? Que era el fraude patriótico. Por eso tenemos también herramientas en nuestra historia como para comparar, simplemente cuando decís, che, qué es un golpe de Estado, qué implica quizá esta nueva generación, porque son todos pibes, ¿no? Los militares estos que tienen 30 años, como el de... Ahora no me acuerdo. El de Burkina Faso, Traoré. Traoré, que es impresionante el discurso. Yo, de hecho, lo trabajé en un panorama sindical muy fuerte, ¿no? Porque el tipo lo que está diciendo es, acá se tiene que acabar, que seamos países empobrecidos por el imperialismo. Bueno, es que ese discurso que da Traoré, lo que lo hace en la cumbre Rusia-África, que creo que va a quedar para la historia, porque aparte después es recibido en su país como un brócer, como un héroe, después de ese, que también creo que está inspirando a otros militares a tomar acción en este momento, por la buena imagen que tiene, y sobre todo por lo que dice Traoré, y esto de terminar con el colonialismo es prácticamente un programa en sí mismo, un programa de gobierno. Eso es algo novedoso. Es el nacionalismo revolucionario que resurge fuertemente en África. Así es. En un momento donde la correlación de fuerzas da. ¿Por qué? Y porque ya no tenés ni a los franceses, ni a los estadounidenses, a los europeos en general, ¿no? Porque no son solo los franceses en África, con presencia militar. Pero esa presencia es cada vez más débil. ¿Por qué? Y porque tenés al grupo Wagner, y porque tenés a China. Wagner desde lo militar, asesorando a los gobiernos militares, y a una China que viene con desarrollo económico, con obras de infraestructura. Y acá le quería decir lo de los Estados Unidos, que parece, de hecho, en Níger no hablaron de golpe de Estado, porque eso implicaría, por normativa yankee, romper relaciones con Níger. Y ellos no quieren romper relaciones con Níger, porque tienen la base de drones más importante en África, que es la base de drones en Agadés, una inversión de 100 millones de dólares. Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos de Victoria Nulán y cómo intentó hablar con los militares? Los militares no le dieron cabida, bueno. En fin, tenemos un Washington que está como en puntitas de pie. Eso también da cuenta de que, bueno, cambió la correlación de fuerzas en África. Y eso es muy interesante. Quiero cerrar con Emmanuel Macron, que dio una conferencia de prensa ante los embajadores, y ahí lo que dijo, y lo voy a citar, Dijo esto, Hay un cuestionamiento progresivo de nuestro orden mundial en el que Occidente tenía un lugar predominante. Este cuestionamiento es el resultado de la guerra en Ucrania y el auge de una política de resentimiento en África. Resentimiento. Habla de resentimiento a los africanos. Que se alimenta de un anticolonialismo reinventado o fantasiado y de un antioxidentalismo instrumentalizado. Esto le decía a sus embajadores, Emmanuel Macron. Vamos a escuchar ahora un fragmento de eso. También lo decía, esto fue post-Brix. Macron quiso participar, le dijeron que no. Y encima después se dio la ampliación con miembros de la talla de Irán o de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos. O de Argentina. De Argentina. Y eso movió bastante el tablero. Así que vamos a escuchar lo que decía Macron y después, enganchada, van a escuchar a María Zajárova, que es la vocera de la Cancillería rusa, que también le contesta. Escuchen. Considero que el contexto internacional se ha vuelto más complicado y existe el riesgo de un debilitamiento de Occidente y particularmente de nuestra Europa. Debemos ser lúcidos sin ser excesivamente pesimistas en este contexto. Para que Europa, como cree Macron, recupera la lucidez, es necesario que deje de apoyar al drogadicto. Esta es la primera condición para la sobriedad. Él también dijo que Europa está sumida en un profundo pesimismo y no hay que caer en ello. Bueno, por supuesto, no hay necesidad de caer en un pesimismo profundo. Solo necesitan permanecer allí, porque realmente están en ello. Porque tienen una crisis. Una crisis. Tienen que ver las cosas como son. Bueno, Saharo va y no ir a diplomacia al mejor estilo ruso. Le dijo drogadicto a Zelensky y después dice no van a caer en una depresión. Ya están en la depresión los europeos y de ahí va a ser difícil salir si continúan de esta manera. Vamos a ver qué pasa con el golpe de Estado en Gabón. Cuáles son las principales medidas que se toman a partir de este golpe y qué pasa en este Occidente que está mirando que África se les va de las manos. Vamos a ver qué sucede, sobre todo también si hay un ingreso del grupo Wagner y cómo continúa la relación con China en este caso.